Bueno amigos el día de hoy se debería de estar hablando de la gran victoria que tuvo Liga Deportiva Universitaria ante Orense pero lamentablemente hemos comenzado este día lunes con una tragedia, con un problema donde ya hay un fallecido y no voy a abordar tanto este tema, únicamente voy a poner la explicación de un especialista sobre esto netamente me voy a ocupar de hablar del tema futbolístico, esto que está pasando a día de hoy con el futbolista Marco Angulo lo dejamos en criterio de los expertos, obviamente deseándole desde aquí una pronta recuperación La situación actual como les comentaba el paciente llegó a un estado crítico después de subir un accidente de tránsito que todo el mundo conoce está con un diagnóstico de un trauma cráneo encefálico severo, con un trauma de tórax y un trauma de pelvis no teníamos el nombre del paciente pero el médico de la liga nos lo ayudó a identificar y se llama el señor Marco Angulo el otro paciente que ingresó, ingresó ya fallecido y está en la morgue Coméntenos doctor, a qué horas más o menos ingresaron los pacientes, con qué complicaciones, qué tratamientos se les pudo dar de manera inmediata más o menos ingresaron a las 7 de la mañana, ellos como les digo tienen el diagnóstico de trauma cráneo encefálico se procedió a intubar al paciente que es para poder mantener la vía aérea y está ahora en un protocolo de neuroprotección me acaba de informar que estuvo en una resonancia magnética hace un momento y que lo van a intervenir quirúrgicamente lo estamos esperando ya para quirúrgico El diagnóstico es muy grave El diagnóstico es complicado, sí, es grave Posiblemente se podría saber si podrá recuperarse, en cuánto tiempo, qué debe pasar para saber si él va a recuperarse Nosotros nos guiamos de una escala que se llama de Glasgow, que normalmente nos da un puntaje hasta 15 él tiene ahorita 4, entonces es por eso que los neurocirujanos han decidido en este momento hace un momento me acaban de informar que le van a intervenir quirúrgico Doctor, nos podría confirmar entonces que hasta el momento solamente existía una persona fallecida, no existe nadie más fallecido En el hospital tenemos solo un paciente fallecido, que desconocemos todavía el nombre y el paciente marco en un mercado Bueno amigos, Liga Deportiva Universitaria cerró esta previa a las eliminatorias sudamericanas ganando 2 a 0 ante Orense Partido donde se le ha dado un poco la vuelta a esa mala racha que venían presentando partido tras partido y donde por fin el paraguayo Alex Arce volvió a marcar A la previa de que se jueguen todos los compromisos Liga de Quito es puntero con 9 partidos disputados y 19 puntos acumulados Ya de aquí vuelve la Liga Pro después de las eliminatorias sudamericanas Próximo partido para Liga Deportiva Universitaria Técnico Universitario vs Liga Cotejo a disputarse el día sábado 19 de octubre desde las 7 de la noche Por cierto en este pasado compromiso existieron personas que fueron detenidas por una detonación que se produjo en el estadio Ya los miembros de la seguridad ingresaron y arrestaron a varios sujetos que provocaron esto y obviamente provocaron el rechazo de los que habían concurrido a este partido ya que esto se había provocado en un momento donde el partido iba a favor de Liga 1 a 0 y donde corría el riesgo de que se suspendiera Por cierto la iniciativa de las mascotas fue bastante positiva y por ahí creo que de a poco se va tratando de que el resto de clubes vayan implementando a sus mascotas en cada uno de los compromisos que se estén dando ya sea por Liga Pro, por Copa Ecuador o por torneos internacionales Creo que son personajes que se pueden explotar un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora amigos vamos con las declaraciones de Fernando Cornejo luego del triunfo 2 a 0 ¿Cómo fue también esa jugada que sirvió para abrir los caminos hacia la victoria de Liga? Bueno, un pelotazo de AD que busca a Arce y lo que nos pide el profe, tratar de ganar esa segunda pelota vi que el paraguas iba perfilado a esa zona y bueno, me quedó la pelota y lo primero que pensé era rematar a Arco, lo bueno que se dio el gol para nosotros para seguir en quedar arriba el marcador y ayudarnos a seguir implementando el juego que estábamos demostrando ¿Qué fue lo que cuidaron Fernando en este partido? Creo que era llegar de buena forma arriba, creo que manejamos muy bien la pelota presionar a Orense en la parte de arriba que lo hicimos bastante bien el primer tiempo y creo que bueno, después de la para que hubo en el primer tiempo, ahí se bajó un poco pero sí estábamos con esa intensidad de presionarla y de recuperar alguna pelota para esas transiciones rápidas Fernando, ¿qué se siente defender esta camiseta de Liga y con hoy en las gradas la hinchada bastante molesta, exigiendo resultados y qué bueno que sacaron un resultado positivo hoy? Bueno, sabemos que Liga es un equipo grande, que van a estar las exigencias pero que también nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros no habíamos tenido resultados muy buenos anteriores, pero hoy día pudimos lograrlo y pudimos seguir estando primero en la tarde No depender de nadie, Fernando, y eso es importante hoy se ponen en la punta, son punteros líderes y eso es importante, Fernando, a la interna también de lo que venía siendo Liga Deportiva Universitaria Sí, obvio, totalmente de estar pendiente ayer de los partidos de Independiente de los que estaban ahí con nosotros en el mismo puntaje y creo que hoy día era muy importante para salir con esas ganas de quedar solos primero, depender solo de nosotros y creo que esas fueron las indicaciones del profe de salir con todo y quedarnos primero en la tarde Y por aquí también tenemos las palabras de Brian Ramírez Bueno, la verdad, feliz por ayudar a mi equipo yo creo que veníamos buscando este resultado y hoy no fue la excepción y se nos dio ¿Qué mejoraron durante la semana? porque es verdad que venía de una racha negativa el equipo No, yo creo que era, sobre todo, ajustar pequeños detalles la definición sabíamos que habíamos hecho buenos partidos pero no nos estaba alcanzando con lo que estábamos haciendo y bueno, sabíamos que hoy nos jugábamos cosas importantes y gracias a Dios pudieron salir las cosas y eso es importante, no depender de nadie sino de sí mismo para lograr ese objetivo Sí, creemos que tenemos que seguir por ese camino para seguir alejándonos, para seguir sumando y bueno, poder llegar a la final ¿Ustedes van a servir a esta para por las fechas eliminatorias para que también vayan recuperando el ritmo y a su vez puedan seguir sumando a la vuelta? Sí, como tú dices, nos va a servir mucho para trabajar para corregir errores para sumar lo que venga y afrontar lo que reta el campeonato Totalmente adaptado a esa posición, Brian nos recordamos como lateral derecho ahora un poco más proyectado al ataque Sí, yo creo que gracias a Dios se están dando las cosas y estoy aprovechando la oportunidad que me está dando el profe Bueno, señores, así termina esta previa a las eliminatorias sudamericanas por parte de Liga creo que se cerró de una forma bastante positiva ya que venía Liga Deportiva Universitaria con una racha bastante pero bastante negativa en cuanto a resultados y con su delantero Alex Arce que venía con una sequía de goles creo que el domingo fue redondo para Liga no así este día lunes nos hemos limitado un poco en hablar sobre Marco Angulo yo creo de que ya esto es tema de que por ahí por una fuente más oficial, más directa dé a conocer cuál es la situación de este futbolista lo único que se ha podido conocer en este momento y se ha podido mencionar es que el estado es crítico tanto Liga Deportiva Universitaria como varios clubes del fútbol ecuatoriano están pendientes sobre esta situación que, bueno, al menos a la previa esperamos que el jugador pueda salir de esta ya de aquí cualquier novedad la daremos en un próximo video así que sin más amigos y amigas si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo hablando de Liga de Quito sin más como siempre excelente día para todos Liga de Quito